Hola, buenas tardes a todos. En este pequeño vídeo queremos darnos un aperitivo a modo de presentación de cuál va a ser el objetivo del próximo webinar que gracias al capítulo del PMI de Madrid vamos a tener el placer de impartir a toda la comunidad del PMI nacional y que también tendrá difusión a todos los capítulos de Latinoamérica. Este será un vídeo de introducción lo que viene siendo un aperitivo. Bueno, mi nombre es Israel Alcázar. Actualmente trabajo como consultor en metodologías y procesos desde mi propia empresa que se llama Thinking With You, donde ayudamos a empresas y equipos a cambiar sus modelos de gestión, ayudándoles principalmente a mejorar a todos los niveles. He pasado por casi todos los roles posibles en un proyecto, lo que me da una visión bastante enriquecedora de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Ahí tenéis mi usuario de Twitter, mi LinkedIn, mi correo y alguna web por donde escribo de vez en cuando algún artículo relacionado. Bueno, mi nombre es Pepe Vázquez. Yo me dedico a la dirección y gestión de proyectos en una entidad financiera desde hace más de 20 años. En todo este tiempo he podido gestionar proyectos muy diversos y desde hace unos 6 años aproximadamente vengo estudiando los enfoques Lean Agile y practicándolos y aplicándolos en los proyectos. También escribo sobre todo esto en mi blog que se llama gestiondeproyectos.it.es. Al igual que Israel, pues ahí os dejo datos de contacto, LinkedIn, Twitter, dirección de correo y la dirección del blog. Tanto Israel como yo llevamos ya varios años difundiendo y participando en multitud de eventos, conferencias y talleres sobre los marcos de trabajo Lean Agile y cuando nos propusieron hacer este webinar, pues tuvimos bastante claro desde el principio que queríamos compartir con la comunidad del PMI nuestras experiencias y las ideas que tenemos sobre aquello que nos parece que es el principal activo de un proyecto, que son las personas. Llevamos ya bastantes años trabajando con personas en nuestros respectivos entornos profesionales y de hace un año aproximadamente estamos poniendo en práctica estos nuevos modelos de trabajo en equipo, de colaboración y de mejora continua, bueno, en una iniciativa que llamamos Agile Taste, en la que fusionamos experiencias gastronómicas con la enseñanza de estos nuevos modelos de gestión de proyectos basados principalmente en personas, equipo y emociones. En el webinar os hablaremos de los ingredientes básicos de 8 recetas que un project manager debe saber cocinar para poderse enfrentar a estos proyectos en donde hay un contexto cambiante, alta incertidumbre y mercados y entornos donde la innovación se convierte en un factor clave para que las organizaciones puedan sobrevivir. Entre otros ingredientes, estas recetas tienen cosas como principios, motivaciones, conversaciones, paciencia, holgura, perseverancia, pasión, empatía y muchos otros ingredientes que vamos a cocinar con vosotros en el webinar. El cambio de paradigma que estamos viviendo es evidente, ya no estamos en una era de industrialización sino en una era del conocimiento. Cada vez hay mayores retos y, por tanto, creemos que los modelos de gestión deben potenciar a las personas por encima de cualquier otra cosa. Necesitamos personas motivadas, con gran capacidad de autoorganización y ritmo continuo que nos permita dar soluciones a esta complejidad predominante que tenemos en los proyectos actuales. Hemos pasado de estar en un ámbito de trabajo en serie, en cadena, en conocimiento en el que había que automatizar un poco todo, a pasar a ser trabajadores del conocimiento relativo a, sobre todo, la innovación y la transformación. Por tanto, pensamos que defendemos unos enfoques más basados en esas personas, lo que ahora se llama enfoques línea y hay, de tal forma que los directores de proyecto y jefes de proyecto, pues, mediante transformación y adaptación a los tiempos actuales, pues, puedan basar esos modelos de liderazgo basado en las personas. De ahí el webinar de las ocho recetas que os queremos presentar, donde principalmente no sólo hablaremos de las prácticas, que si sólo hablamos de las prácticas es uno de los mayores inconvenientes que nos encontramos para que el cambio perdure, sino que hablaremos de lo que hay por debajo de las prácticas, principios, valores fundamentales que nos permitan alcanzar el éxito en la transformación. Con estas ocho recetas que os vamos a contar en el webinar y el detalle de sus ingredientes y cómo cocinarlos, cómo mezclarlos, lo que esperamos es ayudaros a dar ese cambio de rumbo en la gestión de proyectos, de una gestión basada en la razón a una gestión basada en la emoción y, sobre todo, en las personas. Esperamos que esta pequeña introducción te haya abierto el apetito y que con este pequeño apelitivo, pues, podáis ver un anticipo de lo que va a ser el webinar. Simplemente recordaros que para poder asistir tendréis que hacer vuestra reserva en la web del capítulo de PMI en Madrid, pmi-mat.org. Tendréis un formulario de registro donde, bueno, pues, os tendréis que registrar. Recordaros que el webinar se celebrará el 18 de septiembre a las ocho de la noche y que su título es 8 recetas para Project Managers en la era de la transformación y de la innovación. Queremos dar otra vez las gracias al capítulo de PMI de Madrid por ofrecernos esta oportunidad y os esperamos a todos, como ha dicho Israel, el 18 de septiembre a las ocho de la noche. Muchas gracias y hasta pronto. Os esperamos. No faltéis.